Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show ¿Qué onda Brandon? ¿Cómo estás? Bien Panda, ¿y usted cómo está? ¿Cómo que usted? ¿Cómo que usted? Pues yo aquí quería darle una broma a mi papá Panda Cada vez que voy a México me encanta escuchar tu programa Y a pesar de que la antena de transmisora no se escucha aquí Grupo Radio Fórmula, entonces me encanta escuchar tu estación de radio Panda Qué bueno, oye entonces en Iguala no estamos por radio ¡Ya pelos bajan al fondo hombre! Contigo, chinto, perdón Este, Brandon no nos escuchas por radio obviamente Pero nos puedes escuchar por internet ahí en Iguala Sí, sí por internet Panda Qué bueno, pero pues está padre ¿no? Sí Panda Oye, ¿y qué onda? ¿Qué edad tienes? 18 años 18 años Sí Panda ¿Y a quién le vamos a hablar Brandon? A mi papá Panda Pues fíjate que mi papá me aconseja mucho que no la riegue Que le eche ganas al estudio Y constantemente me ha dicho Oye, mi hijo, pues no la riegue Y todo Y pues le quiero hacer una broma Y decirle que está embarazada mi actual novia ¿no? Alejandra Ya había tenido varios problemas antes acerca de esas cosas Entonces ¿Y qué tipo de problemas de esas cosas desde antes? ¿O cómo? ¿Qué? Ya sospechaba de que yo andaba pues ahí de canijo ¿verdad? Mmm, o sea que andas ahí Andas ahí jugando a los toros Así Panda Y entonces pues quiero ver qué reacción Ok Oye, ¿y tu papá dónde vive? ¿No vive contigo según entiendo? Sí, mi papá vive conmigo Este, lo que pasa es que él viaja mucho Y me dice Oye, mi hijo, yo no quiero que seas como yo Que yo quiero que tú seas el patrón Y bueno, me empieza a dar sus sermones ¿no? Que me dice, échale ganas para que tú goces a tu familia Y bueno, me empieza a decir muchos consejos Panda Muy bien, pues qué buena onda, ¿y cómo se llama tu papá? Este, se llama Jaime Oye Panda, pero quisiera Jaime Quisiera saber si le podrías decir que este Que tú eres el papá de Alejandra Ajá ¿No se conocen? No, no se conocen Entonces este Él está aquí en la casa Que ya me viene a entregar a tu hija Que yo quiero que me haga responsable Y yo voy a actuar Primero voy a actuar yo O sea, no sé cómo Ayúdame a cómo armar la broma A ver, vamos Primero, ¿dónde está tu papá ahorita? Ahorita está en México ¿Cuándo salió? Salió antier Ok, ¿cuándo regresa? El sábado ¿Con quién estás ahorita? Con mi mamá y mis hermanos ¿Y tu mamá puede participar en la broma? Sí Bueno, entonces mira Yo voy a ser el papá de Alejandra ¿Cómo quieres que me llame? ¿Cómo me pongo? No me vayas a salir en cuatro Porque te hago petero Alejandro Jaime Alejandro Jaime Bueno, mira Podemos empezar la broma Con tu mamá Que está muy preocupada Porque Alejandra Está ahorita Junto con Alejandro En tu casa Pues diciendo que Está embarazada ¿Ok? Sí Oye, dígate que estoy muy preocupado Viejo No sé si te puedas venir antes Hay un problema acá Tu hijo salió con una graciosa ¿Ok? Y después ahí ya sea que hable Primero el papá O hables tú Depende quién pide el papá hablar Entonces ya me aviento tú Y le voy a decir ¿Sabe qué? Yo lo recibí Yo la aconsejé también Y todo esto Ya está embarazada Está confirmado Aquí está el estudio Que se hizo hoy En el laboratorio Yo vengo a depositarle A mi hija completita Ya arreglésala como pueda Sí, panda Y ya después entras tú No sé Si bien sea primero Después del papá Y tú Bueno Perdón papá Pues es que se rompió el Sí, sí Lo que quieras decirle ¿De acuerdo? Sí, panda Bueno, muy bien Entonces pásame a tu mami ¿Cómo se llama mi vieja? Perdón, tu vieja Se llama Dulce Dulce, échame a Dulce ¿Qué pasa, Dulce? ¿Qué pasó, pana? ¿Cómo que échame a Dulce? Bueno, al teléfono, mencís Bueno Ay, cómo restaría Ay, ma pendejo ¿Verdad, Brandon? A ver, ¿ya está ahí o no? Bueno, buenas noches Buenas noches Hola Hola ¿Cómo está la diarrense? Bien, bien Aquí ayudándole a hacer la broma A mi hijo Qué bueno ¿Y no le da pena tener un hijo Como... Como Brandon? Pues no, no, no Me siento muy orgullosa de mi hijo Estoy contenta con él Qué bonito ¿Y quiere ayudarle a hacer la broma A su hijo? Sí, sí, sí Bueno, pues no sé si escuchó No sé si escuchó lo que le dije Sí, sí Sí lo escuché Bueno, pues usted en su tono como Imaginemos Le voy a pedir que cierre poquito los ojos Dulcecita E imagine que realmente Llegara el supuesto padre Junto con la novia Y le dijeran Pues resulta que está embarazada Quiero que me responda Y aquí le voy a dejar a mi chamaca Yo creo que lo tomaría Con un tono de preocupación Molestia O alteración No sé cómo sea el carácter de usted Entonces Pues transmítaselo Como si fuera real Con ese tono Que quiere imprimirle Para que su viejo se enganche Y después Él pedirá O por don Alejandro Que soy yo O por su hijo Y ya nos tocará nuestro turno ¿Ok? Sí, está bien Ándele dulce Así que Marcamos muy buenas noches Desde el Panda Cool Center Las bromas están aquí Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dalila Polanco Les mando un gran beso A todos los que están escuchando Panda Show No le cambien Sigan con nosotros Bye Las bromas en el Panda Show Oh Dios No entró la llamada Voy a volver a intentar Oye, él es camionero Tu viejo ¿Qué hace este? No, no Es comerciante ¿Y qué vende? Este Ropa ¿Ropa? Sí ¿Especial para? No, no De todo tipo Bueno Bueno Jaime ¿Qué ha pasado? Ay Pues no sé por dónde empezar ¿Por qué? A ver, dime ¿Recuerdas que ya el Brandon Estuvo discutiendo Ah, sí Él está hablando Y quiere hablar conmigo Pero Dice que estás tú ¿Qué pasa, José? Es que aquí está el papá de Alejandra, Jaime Ajá ¿Y qué pasó? Voy a hablar contigo y conmigo Que porque están mal A ver, pásamelo ¿A quién? ¿Al papá? ¿O a tu hijo? Al papá Señor Sí, señor Le comunico a mi esposo Buenas noches Buenas noches Alejandro Jaime ¿Señor? Sí, diga, diga, diga Soy el padre de Alejandra Buenas noches Buenas noches Eh, mire Nada más Viene aquí a su casa Depositar a mi hija Porque se puso mal Y Pues resulta que está embarazado Ajá Yo estoy hablando mucho con Alejandro Porque yo aquí iban ¿Cuántos años ya vas, hijo? Dos años Y les dije que se cuidaran Tú me conoces a mí, ¿verdad? Estoy hablando Pues no sé si bien y todo Pero eso, ¿qué tiene que ver? No, no, no Tú me conoces a mí Porque yo soy una persona Responsable y de respeto ¿Sí? Entonces yo lo único que quiero O sea, que esto lo vamos a arreglar De alguna manera Que podamos platicar Este, nosotros, ¿no? Desgraciadamente yo estoy Ahorita en la Ciudad de México ¿Sí? Entonces, este No puedo hacer nada Yo estoy en cuestión de negocios Pero créeme que Este, estoy a la mejor disposición Para escucharte Para podernos a platicar Y Como Como tú quieras, ¿eh? Lo podemos arreglar Tú me dices ¿Cuándo y dónde? Y yo llevo el párrafo Yo puedo entender todo, Mohamed Yo puedo entender todo Y Y si hay educación Y hay respeto Eso Ah Se lo hubieras inculcado a tu hijo Ah, no No, mira Porque Porque ella Porque él Le faltó el respeto a mi hija Y no solamente el respeto Nos faltó a la educación A nosotros en la casa En el lugar Porque yo siempre le dije Mijo Las cosas con responsabilidad Y se me respete en la casa Y esto Ajá Yo lo tomo como una falta de respeto Y una agresión Para mí Y para mi familia Mira, este Yo No estás por saberlo Pero siempre yo he hablado con ellos Y yo siempre se lo he dicho Mira, hijo Este Ahorita es Es una Una señorita Tienes que respetarla O sea Yo lo único que te puedo decir Que él tiene principios Y tiene Eh ¿Cómo te diré? Decirle que hemos Tienes que responder? Ahorita me lo acaba de decir el muchacho Aquí está Y me dice de forma cínica Bueno Lo que pasa es que también Alejandro Quería Aquí no se discute Mira Desgraciadamente Aquí no se discute Ya si los dos se metieron a la cama Y eso ya no es aquí Si Si platicabas mucho con él ¿No le dijiste que habría que ponerse un globito? Mira Mira Este Yo lo único que yo no sé Realmente Tu Tu disponibilidad de platicar conmigo De hombre a hombre Y lo arreglamos esto A la hora que tú quieras Yo llego el sábado Y desgraciadamente Este Pues Ando trabajando Desgraciadamente No me dedico Ni En estar de huevón Ni Estar Haciendo cosas O sea Yo no puedo Yo platico con él Inclusive Mi esposa ha platicado con tu hija ¿Sí? De hecho Este Me cae de sorpresa Cabrón Te lo juro Te lo juro Que me cae de sorpresa Yo hablé muchas veces con él Cabrón Digo Oye Respeta Mira esto Esto Lo otro O sea Porque en primer lugar Le digo Este Las cosas no son fáciles La vida no es fácil Entonces Todo eso le he inculcado Este No De verdad No recuerdo tu nombre Porque yo creo que tú me conoces Sí Sí Mira Yo soy una persona Que me he dedicado a trabajar toda mi vida O sea Yo no me dedico ni a delinquir Ni a robar Ni a O se nota Pero no con atención a los hijos Disculpame Pero A ver Espérame 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 Con tal respeto Yo te estoy hablando con todo respeto Yo también estoy hablando con respeto No Porque yo soy No Yo soy el padre de la muchacha ¿Verdad? Oye Permíteme O sea Yo te estoy hablando bien O sea No tienes ni por qué agredirme verbalmente Porque si a eso vamos Entonces Yo no puedo platicar contigo Yo estoy de la mejor disposición Te lo vuelvo a repetir Desgraciadamente está mi esposa Cabrón O sea Yo no puedo Mi hijo no tiene Ni cinco años Ni siete años Para que yo pueda andar detrás de él Si me explico O sea Yo tengo que romperme la madre Para poder Tener Ciertos Comodidades O ciertos lujos ¿Sí? Y discúlpame Yo creo que tú eres hombre Y cada quien busca lo mejor Para sus hijos Entonces Tú no me puedes decir Que yo no pude hablar con mi hijo Porque realmente a mí No me conoces Mira Ni me dedico Yo no tomo Yo no fumo Yo no me drogo Entonces El principio lo tiene Felicidades Felicidades Te voy a regalar un diploma No, mira Si te pones en ese plano O sea No vamos a llegar a ningún A ningún acuerdo ¿Qué tiene que ver que no tomes? Y que Aquí lo que Lo que se tiene que hacer Es haber hablado Yo creo que tú estás tomado No Yo creo que tú estás tomado Yo no te tomé Vamos a ver una cosa Para acabar pronto Órale va Aquí Yo soy el afectado Aquí se va a quedar Alejandra Ajá Aquí está El estudio de laboratorio Que se hizo Donde dice que es positivo Yo no quiero saber nada Porque yo No voy a cargar Con esa responsabilidad ¿Sí? De que este idiota de Jaime Ha embarazado a mi hija Y él dice Él dice Siempre y sencillamente Yo no fui señor Entonces ¿Qué? Solita mi hija ¿Se metió algo o cómo? ¿O qué? Mira Yo te puedo decir Mira Se embarazó sola Mira Vamos a hacer una cosa No es para que te pongas así Y vamos a hablar las cosas bien Yo te voy a responder Como hombre cabrón ¿Y sabes qué? Tengo una hija cabrón ¿Sí? Y no me gustaría que hicieran lo mismo Me pongo a tus pies Pero te digo una cosa Tenme respeto a mi esposa De verdad no me hables así Yo te soy sincero Jamás Ofendería a ninguna dama Y está mi esposa ahí Me cae de madre cabrón ¿Sí? No me gustaría Sí Ya sé Y aparte tiene buena nalga ¿Vale? También tiene buena nalga Mira hijo de tu puta perra A mí cuando quieras culero Ya te hablé bien culero ¿Sí? Calma hijo de tu puta madre Lástima que no estoy allá Pero ahorita te mando a mi hermano ¿Cómo la ves? Ah ¿Y estás hablando de respeto? ¿Quieres respeto? Mira cabrón Tú ya estás hablando Me estás faltando a respeto Hijo de tu puta madre Tranquilo 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 tú cabrón Tranquilo que me gusta la talla 38 O sea que tiene tu vieja Tranquilo Tranquilo A veras Y aquí está el idiota El imbécil de tu hijo Necesito que hables con él Porque si no sabes Soy de guerrero Y tengo machete A mí qué Me pela la verga güey Ah simón No pues estás borracho Yo creo que estás Lo mismo me va a hacer La dulce Me la va Saber lo bueno Es que estás lejos mendigo No sabes con quién Te estás metiendo ¿Con quién? Conmigo Conmigo Con ningún jaime Se mete nada ¿Quién eres tú güey? Puedes decirme papá Si quieres Mi imbécil Pero nadie se va a burlar De mi hija Nadie se va a burlar De mi hija ¿Eh? Por eso A ver Dime qué quieres güey A ver Aquí te voy a dejar a mi hija Aquí te voy a dejar Por eso Y por eso Tú me estás hablando así Y ofendieron Y ofendieron a mi familia Por eso Imagínate todo lo que van a decir En igual ¿Qué van a decir todos? ¿Qué van a decir todos? Se van a burlar de nosotros ¿Y mi reputación qué? ¿Eh? Por eso Cálmate cabrón ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? ¿Eh? Para que el ciénico de tu hijo Nada más te diciendo A ver Pues quería ella señor Ella quería ¿Qué es eso? ¿Eh? Pásame papá por favor Ajá ¿Qué pasó? Ajá Ella está a mi casa güey Hay un pinche cabrón Que está pasando de verga Córrele ve Sí Por favor Estoy hablando a mi hermanito Pero la putra ¿Ves? Ajá No vengo solo Por eso que quieres güey Por eso que quieres A ver Alejandro Ven 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 Te estoy hablando Ven Pato lo voy a pasar Para que veas Todo lo que dice Y lo que hace ¿Eh? Ven muchacho Te estoy hablando ¿Qué pasó? Ven con tu padre ¿Qué pasó? Nada papá Oye qué pedo Hijo de su puta madre No Sácalo de la casa güey No quiero que esté en la casa Sí papá Ahorita lo saco ¿Eh? Ahorita va tu tío Para allá Oye qué pedo güey Señora Está linda su tanguita Ajá Pásame Pues lástima que no sabe Porque yo te voy a portar Un pumad Pincho borracho De mierda ¿Qué? ¿Quién eres tú Pendejo? O sea Dime qué pedo ¿Qué quieres güey? ¿Eh? Papá Por eso Dime qué quieres ¿Eh? Papá ¿Qué pasó? Pues es que lo que pasa Es que pues La prueba se lo es positiva Y pues el señor Está bien imputadísimo Cabrón ¿Y qué quieres que yo haga Pendejo? Te lo dije No te lo dije Ve cómo me está faltando Al respeto güey Dame el teléfono De su mamá Sí papá Pero Es que pues No manches O sea Pásame el teléfono De su mamá La cagué pues O sea Por eso No es mi pedo güey Yo te lo dije Y te lo advertí Es tu pedo cabrón Dame el teléfono De su mamá Papá Espérate O sea Pues yo ahorita Dame el teléfono De su mamá cabrón A mí ese pendejo No me va a ir a decir cosas güey O sea Fíjate lo que me está diciendo güey ¿Sí? O sea No se vale cabrón O sea Yo vengo a romperme la madre güey Para estarme chingando güey ¿Por qué permites Que este hijo de su puta madre Este hablando así? ¿Eh? Pues sí papá Pero pues es que Ay no manches Pásame a tu mamá Pásame a tu mamá Pero pues ella quería güey Embarazarse o sea Yo no tengo O sea que sabes qué güey Estaste a la verga güey ¿Sí? Por eso Pásame a tu mamá Es que a ella le re encanta papá A ella le gusta que se los deje ir Y toda la madre Ajá ¿Sí? Pues... Así es Aquí está tu madre también Yo creo que le va a reencantar a Dulcecita ¿Eh? No Pásame No te diriges a mi hija Ajá ¿Qué pasó güey? ¿Eh? Ya deja de estar Tomando juego cabrón Así no se arreglan las cosas Pendejo ¿Eh? ¿Está fuera de la casa? Sí Ahí está afuera ¿Quién es ese güey? Ya ahorita Espérame Te paso a mi mamá ¿Dónde está pai? No No he llegado Mi tío pai todavía Ya bueno Ok Mira Papá ¿Qué? Pero Acá está mi tío pai Ya A ver dile que Pásame eso güey Pásamelo ¿Qué pasó? Oye ¿Qué puedo? Ese hijo de su puta madre Me está diciendo que Dulce tiene buena nalga No le he podido No sé quién sea güey Dile que se fue A la verga Ya no está güey ¿Eh? Ya no está nadie güey No despejado Pásame Dulce Buena Oye No más Dame el teléfono De la mamá de Alejandra No ahorita Ahorita te lo mando Oye ¿Qué pedo? ¿Entró a la casa? Estaba aquí en la sala Ajá Y ahí se puso a legar Estuvo aquí y aquí ¿Viene borracho? Pues dígame Pues yo qué sé No me acerqué a él Para que Pero sí se ve que viene Pásame el teléfono De la mamá de Alejandra Lo estoy buscando ¿Eh? Lo estoy buscando ¿Eh? ¿Quién está grabando? Ahorita te lo mando ya Está ahí Está ahí No güey El güey ya sé quién es ¿Quién es? No sé Yo no lo conozco Dice que a ti te conoce Me empezó a hablar de ti ¿Qué dice? Es que te conoce, Jaime Yo le hablé bien al señor Se está pasando de verga ¿Eh? Se está pasando de verga Pásame, Brandon Bueno Ajá Ay, es que me hizo sentir muy mal ¿Por qué? Por todo lo que estaba diciendo A ver, pásame, Brandon Te lo paso Bueno Oye ¿Tú crees que yo merezco Estar aquí? No, papá Entonces, hijo de tu puta madre No Pues voy buscándole, güey Porque conmigo no cuentas Telo, Alberti ¿Sí? Y te lo dije ¿Cuál era el plan con maña De esa mojosa? ¿Sabes qué? Conmigo no cuentas Está primero mi familia Y tú ya eres un hombre De 18 años Te chingas, cabrón Y pásame el teléfono De su mamá Papá No me importa, cabrón Papá Pásame el teléfono de su mamá Papá, espérame Oye ¿Qué quieres que te escuche? ¿Qué la cagaste? ¿Que siempre la has cagado, pendejo? Papá ¿Que siempre he estado yo atrás de ti? Papá Papá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Eh? Bueno Soquito loqui Ya colgó No manches tu vida Qué broma, Brandon Pa' tu jefe No manches Oye, tu mamá excelente Tú también, digo Te faltó echarle cookie Oye, pero llegó el tío, ¿verdad? Sí, acá estaba mi tío Oye, pero el tío agarró la onda como diciendo Todo bien, todo en X11 Todo limpio En serio Oye, no manches Ahora para incontentar a tu papá Va a estar heavy, compañero Sí Intenta de marcar Oye, dime una cosa ¿Tu papá ha escuchado el Panda Show o no ha escuchado el Panda Show? Sí, siempre Él me lo enseñó ¿Él te lo enseñó? Él me lo enseñó Pues no, ¿qué habla de educación? ¿Dónde está el asunto? No, pues cuando se enoja Es canijo mi papá Bueno Pues vamos a hablarle a tu papá ¿Quién va a ayudarnos para hacer la broma? Bueno, no hacer la broma Sino para aclarar ¿Tu mamá, tú o yo? ¿Quién entra? Pues yo Pues yo entro Y tú y yo Bueno, pues ahí voy Ahí voy en caliente Ni se siente Estoy marcando Entonces Bájale un poquito su radio ¿Perdón? Bájale su radio un poquito A ver si contesta Bueno Bueno, papá ¿Qué pasó? ¿Papá? ¿Qué pasó? Oye, estamos en el Panda Show, papá Sí, te pasaste de lanza, güey No me hanes, güey ¿Sabes que siempre te estoy hablando De esas chingaderas Y tú que salgas con tus pendejadas, güey? No, papá Sabes que te quiero mucho Y le voy a echar ganas Para ser alguien en la vida Tú me has dicho que Sacrificas muchas cosas De la lista México Y bueno Te extraño, mi papá Te extraño mucho Tener que estamos en la casa Y bueno Te extrañamos, papá Yo también Yo también, hijo Te amo Yo también, papá Ok Panda, di algo, Panda Buenas noches, socio ¿Cómo estás? Soy el que le vio la tanguita a tu vieja Quería estar ahí para ver ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, bien Panda está aquí Oye, ¿alguna vez te imaginaste que Bueno, Brandon Te iba a hacer una broma A través del Panda Show? No, nunca, nunca Bueno, a pesar de todo Que es un pinche mucoso Ocioso, cabrón A ver, pero a ver Sácame de una duda ¿Desde hace cuánto tiempo Llevas escuchando el Panda Show? Bueno, pues Casi por lo regular Yo me dedico a A lo que viene siendo La joyería Y pues tengo mucha gente Aquí en la Ciudad de México Que me dedico a eso Y pues tengo muchos clientes Y él a veces me acompañaba Y este cabrón Siempre ponía Tu estación Bueno, a la radio Y te sintonizaba Y le gustaba Y se venía cagando de la risa Entonces son cosas que Pues se admiraba ¿No? De todas las formas Que hacías Y pues yo creo que Le quedó la espinita El cabrón Y se la sacó Y mira Ahora a través tuyo Tú fuiste la víctima Y la gente que nos escucha En su casa En su oficina En el auto Ahorita se defecaron De la risa Y contigo compadre No, no, no Qué cosas da la vida ¿No? Es que yo siempre le he dicho Que a veces Pues Que no toco el aire de texto ¿No? Y que todo lo deben hacer A su tiempo Y que primero estudiar Y pues Debe de ser alguien en la vida ¿No? Que no nada más Trae hijos al mundo Debe de tener Un poquito de conciencia ¿No? ¿Y por qué tú no aplicaste eso En tu vida, compañero? Mira, desgraciadamente Desgraciadamente Este Mi vida fue muy diferente ¿No? Desde los No, espérate Lo estoy diciendo cotorreando Espérate Sí, sí Sí, sí Pero bueno Oye, aparte Bien, bien realmente Tu hijo Pero la actuación De tu esposa Sí estuvo No, es una hija De la chingada Me la va a pagar Bueno, o sea, sí No lo sé Oye, Brandon Pásanos a tu jefa Por favorcito Si eres tan amable Brandon Jaime eres un grosero Oye, ya viste No, ay, ¿tú qué te pasaste? Ay, Jaime te lo No, no, no Me la vas a pagar No, hombre No me gusta Un picado Un picado Ay, pandita Se ha llevado el Oscar De esta noche Lo que quiere decir, Dulce Que sí eres medio teatrera No, 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 no Y él no sabe Por eso se Se puso así enojado Porque sabe que Que no soy así Dulce, te mando un beso, mija Gracias, adiós Oye, Panda ¿Qué pasó? Salúdame a tu mamá, Panda Ya, ya, ya viste Lo que le estás enseñando Nos vemos Brandon Hasta luego, Panda Nos vemos, Davai Y tú dime, Guerrero Y aquí en la Ciudad de México ¿Cómo sigue el Panda Show, Jaime? A toda máquina Como hombre, cabrón ¿Y sabes qué? Tengo una hija, cabrón ¿Sí? Y no me gustaría que hiciera lo mismo Me pongo a tus pies Pero te digo una cosa Tenme respeto a mi esposa De verdad no me hables así Yo te soy sincero Jamás ofendería a ninguna dama Y está mi esposa ahí Me cae de madre, cabrón ¿Sí? No me gustaría Sí, ya sé Y aparte tiene buena nalga ¿Mamé? También tiene buena nalga Mira, hijo de tu puta perra Mami Cuando quieras, culero Ya te hablé bien, culero ¿Sí? Calma, hijo de tu puta madre Lástima que no estoy allá Pero ahorita te mando a mi hermano, güey ¿Cómo la ves? ¿Y estás hablando de respeto? ¿Qué respeto? Hablame de usted Tranquilo Tranquilo, eh Tranquilo tú, cabrón Tranquilo Que me gusta la talla 38 O sea, que tiene tu vieja Tranquilo La veras Y aquí está el idiota El imbécil de tu hijo Necesito que hables con él Porque si no sabes Soy de Guerrero Y tengo machete ¿A mí qué? Me tela la verga, güey Ah, sí, mon No, pues estás borracho Yo creo que estás Lo mismo me va a hacer La dulce Me la va a... Vas a ver Lo bueno es que estás lejos, mendigo No sabes con quién Te estás metiendo, eh ¿Con quién? Conmigo Conmigo ¿Eh? Con ningún Jaime se mete nada ¿Quién eres tú, güey? Puedes decirme papá Si quieres Mi imbécil Pero nadie se va a burlar de mi hija Nadie se va a burlar de mi hija ¿Eh? Por eso A ver, dime qué quieres, güey A ver Aquí te voy a dejar a mi hija Aquí te voy a... Por eso ¿Y por eso tú me estás hablando así? Y ofendieron a mi familia Por eso Imagínate todo lo que van a decir en igual ¿Qué van a decir todos? ¿Qué van a decir todos? Se van a burlar de nosotros ¿Y mi reputación qué? ¿Eh? Por eso Cálmate, cabrón ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? ¿Eh? Para que el cílico de tu hijo Nada más esté diciendo Pues quería ella, señor Ella quería... ¿Qué es eso? ¿Eh? Pásame pa' ahí, por favor Ajá ¿Qué pasó? Yo voy a mi casa, güey Hay un pinche cabrón que está pasando de verga Córrele, ve Sí Por favor Estoy hablando a mi hermanito Pero el asustado es, güey Ajá No vengo solo ¿Por eso qué quieres, güey? ¿Por eso qué quieres? A ver, Alejandro Ven 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 Te estoy hablando, ven Tato, lo voy a pasar Para que veas todo lo que dice y lo que hace ¿Eh? Ven, muchacho Te estoy hablando ¿Qué pasó? Habla con tu padre ¿Qué pasó? Nada, papá Oye, qué pedo, hijo de su puta madre No, sácalo de la casa, güey No quiero que esté en la casa Sí, papá Ahorita lo saco ¿Eh? Ahorita va tu tío para allá Oye, qué pedo, güey Señora, está linda su tanguita, ¿eh? Ajá Pásame Pues lástima que no lo sabe Porque yo te voy a portar un pumad Pincho borracho de mierda ¿Qué? ¿Quién eres tú, pendejo? O sea, dime qué pedo ¿Qué quieres, güey? ¿Eh? Papá Por eso, dime qué quieres ¿Eh? Papá ¿Qué pasó? Pues es que lo que pasa es que, pues, la prueba salió positiva Y, pues, el señor está bien imputadísimo, cabrón ¿Y qué quieres que yo haga, pendejo? Te lo dije o no te lo dije Ve cómo me está faltando al respeto, güey Dame el teléfono de su mamá Sí, papá, pero Es que, pues, no manches O sea Pásame el teléfono de su mamá La cagué, pues, o sea Por eso, no es mi pedo, güey Yo te lo dije y te lo advertí Es tu pedo, cabrón Dame el teléfono de su mamá Papá, espérate O sea, pues, ahorita Dame el teléfono de su mamá, cabrón A mí ese pendejo no me va a ir a decir cosas, güey O sea, fíjate lo que me está diciendo, güey ¿Sí? O sea, no se vale, cabrón O sea, yo vengo a romperme la madre, güey Para estarme chingando, güey ¿Por qué permites que este hijo de su puta madre esté hablando así? ¿Eh? Pues sí, papá Pero, pues, es que Ay, no manches Pásame a tu mamá Pásame a tu mamá Pero, pues, ella quería, güey Embarazarse, o sea Yo no tengo la... O sea, que, ¿sabes qué, güey? Estaste a la verga, güey ¿Sí? Por eso, pásame a tu mamá Es que a ella le reencanta, papá A ella le gusta que se los deje ir Y toda la madre Ajá ¿Ah? ¿Sí? Pues... Así es Aquí está tu madre también Yo creo que le va a reencantar a Dulcecita, ¿eh? No Pásame No te diriges a mi hija Ajá ¿Qué pasó, güey? ¿Eh? Ya deja de estar tomando el juego, cabrón Así no se arreglan las cosas, pendejo ¿Eh? ¿Está fuera de la casa? Sí, ya está fuera ¿Quién es ese güey, eh? Ya, ahorita Espérame Te paso a mi mamá ¿Dónde está, pai? No, no ha llegado Mi tío pai todavía Ya, bueno, ok Mira A ver, ¿qué pasó? Papá ¿Qué? Pero Acá está mi tío pai Ya, a ver, dile que hoy pásame eso, güey Pásamelo ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pago? Ese hijo de su puta madre me está diciendo que Dulce tiene buena nalga No le he podido, no sé quién sea, güey No sé quién se fue a la verga, ya no está, güey ¿Eh? Ya no está nadie, güey No, despejado Pásame, Dulce Buena Oye, no mames, cabrón Dame el teléfono de la mamá de Alejandra No, ahorita, ahorita te lo mando Oye, ¿qué pedo? ¿Entró a la casa? Estaba aquí en la sala Ajá Y ahí se puso a legal, estaba aquí y aquí ¿Viene borracho? Pues dígame, pues yo qué sé, no, no me acerqué a él para que... Pero sí se ve que viene Pásame el teléfono de la mamá de Alejandra Lo estoy buscando ¿Eh? Lo estoy buscando ¿Qué está pasando? Ahorita te lo mando ya ¿Quién es? Está ahí, está ahí No, güey, el güey ese, ¿quién es? ¿Quién es? No sé, yo no lo conozco Dice que a ti te conoce, me empezó a hablar de ti ¿Qué dice? Es que te conoce, Jaime Yo le hablé bien al señor, se está pasando de verga ¿Sí? Se está pasando de verga Pásame, Brandon Bueno Ajá Ay, es que me hizo sentir muy mal ¿Por qué? Por todo lo que estaba diciendo A ver, pásame, Brandon Se lo puso Bueno Oye, ¿tú crees que yo merezco estar aquí? No, papá Entonces, hijo de tu puta madre No Pues voy buscándole, güey Porque conmigo no cuentas Telo, Alberti ¿Sí? Y te lo dije cuál era el plan con maña de esa mucosa ¿Sabes qué? Conmigo no cuentas Está primero mi familia Y tú ya eres un hombre de 18 años Te kingas, cabrón Y pásame el teléfono de su mamá Papá No me importa, cabrón Papá Pásame el teléfono de su mamá Papá, espérame Oye ¿Qué quieres que te escuche? ¿Cómo? Que la cagaste Que siempre la has cagado, pendejo Papá Que siempre he estado yo atrás de ti Papá Papá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo se escucha el panda show? ¿Tú? ¿Eh? Bueno ¡Zoquito loqui! ¡Ya colgó! ¡No manches tu vida! ¡Qué broma, Brandon! Pa' tu jefe No manches Oye, tu mamá excelente Tú también, digo Te faltó echarle, Kuki Oye, pero llegó el tío, ¿verdad? Sí Acá estaba mi tío Oye, pero el tío agarró la onda Como diciendo Todo bien, todo en X-11 Todo limpio En serio Oye, no manches Ahora para incontentar a tu papá Va a estar heavy, compañero Sí Intenta remarcarlo Oye, dime una cosa ¿Tu papá ha escuchado el panda show? ¿No ha escuchado el panda show? Sí, siempre Él me lo enseñó ¿Él te lo enseñó? Él me lo enseñó Pues no, ¿qué habla de educación? ¿Dónde está el asunto? Este es el panda show El panda show internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre panda show ¿Qué onda, Brandon? ¿Cómo estás? Bien, panda ¿Y usted cómo está? ¿Cómo que usted? ¿Cómo que usted? Pues yo Aquí quería darle a hacer una broma A mi papá, panda Cada vez que voy a México Me encanta escuchar tu programa Y a pesar de que La antena de transmisora No se escucha aquí Tu programa de fórmula Ajá Entonces me encanta Escuchar tu Tu estación de radio, panda Qué bueno Qué bueno Oye, entonces En iguala no estamos por radio Ya pelos, bajen al fondo, hombre Contigo, chingo Perdón, eh Este, Brandon No nos escuchas por radio, obviamente Pero nos puedes escuchar por internet Ahí en iguala Sí, sí Por internet, panda Qué bueno Pero pues está padre, ¿no? Sí, panda Oye, ¿y qué onda? ¿Qué edad tienes? Dieciocho años Dieciocho años Sí, panda ¿Y a quién le vamos a hablar, panda? A mi papá, panda Pues fíjate que mi papá Me aconseja mucho que no la riegue Que, este Que le eche ganas al estudio Y constantemente me ha dicho Oye, mi hijo Pues no, no la riegue Y todo Y pues le quiero hacer una broma Y decirle que, este Que está embarazada Mi actual novia, ¿no? Alejandra Ya había tenido varios problemas antes Acerca de esas cosas Entonces, eh ¿Y qué tipo de problemas De esas cosas desde antes? ¿O cómo? ¿Qué? Ya sospechaba de que yo andaba Pues ahí de canijo, ¿verdad? Mmm O sea, que andas ahí Andas ahí jugando a los toros Así, panda Y entonces, pues Quiero ver qué reacción Ok Oye, ¿y tu papá dónde vive? No vive contigo, según entiendo Sí, mi papá vive conmigo Este Lo que pasa es que él viaja mucho Y me dice Oye, mi hijo Yo no quiero que seas como yo Que yo quiero que tú seas el patrón Y bueno Me empieza a dar sus sermones, ¿no? Que me dice Échale ganas Para que tú goces de tu familia Y bueno Me empieza a decir muchos consejos, panda Muy bien Pues qué buena onda ¿Y cómo se llama tu papá? Este, se llama Jaime Oye, panda Pero quisiera Jaime Quisiera saber si le podrías decir que este Que tú eres el papá de Alejandra Ajá ¿No se conocen? No No se conocen Entonces, este Él está aquí en la casa Que ya me viene a entregar a su hija Que yo quiero que me haga responsable Y yo voy a actuar Primero voy a actuar yo O sea, no sé cómo Ayúdame a cómo armar la broma A ver Vamos Primero ¿Dónde está tu papá ahorita? Él está en México ¿Cuándo salió? Salió Antier Ok ¿Cuándo regresa? El sábado ¿Con quién estás ahorita? Con mi mamá Y mis hermanos ¿Y tu mamá puede participar en la broma? Sí Bueno, entonces mira Yo voy a ser el papá de Alejandra ¿Cómo quieres que me llame? ¿Cómo me pongo? No me vayas a hacer el encuentro Porque te hago pete Alejandro Alejandro Jaime Alejandro Jaime Bueno Mira, podemos empezar la broma Con tu mamá Que está muy preocupada Porque Alejandra Está ahorita junto con Alejandro En tu casa Pues diciendo que Está embarazada ¿Ok? Sí Oye, fíjate que estoy muy preocupada Vado viejo No sé si te puedas venir antes Hay un problema acá Pues tu hijo salió con una graciosa ¿Ok? Y después ahí ya sea que hable Primero el papá O hables tú Depende quién pide el papá hablar Entonces ya me aviento tú Le voy a decir ¿Sabe qué? Yo lo recibí Yo la aconsejé también Y todo Esta ya está embarazada Está confirmado Aquí está el estudio Que se hizo hoy En el laboratorio Yo vengo a depositarle A mi hija completita Y arréglesala como pueda Sí, panda Y ya después entras tú No sé Primero después del papá Y tú Bueno Perdón papá Pues es que se rompió Lo que quieras decirle ¿De acuerdo? Sí, panda Bueno, muy bien Entonces pásame a tu mami ¿Cómo se llama mi vieja? Perdón tu vieja Se llama Dulce Dulce, échame a Dulce ¿Qué pasa, Dulce? ¿Qué pasó, panda? ¿Cómo que échame a Dulce? Ella, porque él Le faltó el respeto a mi hija Y no solamente el respeto Nos faltó a la educación A nosotros en la casa En el lugar Porque yo siempre le dije Mijo Las cosas con responsabilidad Y se me respete en la casa Y esto Yo lo tomo como una falta De respeto Y una agresión Para mí Y para mi familia Mira, este Yo No estás por saberlo Pero siempre yo he hablado con ellos Y yo siempre se lo he dicho Mira hijo Este Ahorita es Es una Una señorita Tienes que respetarla O sea Yo lo único que te puedo decir Que Él tiene principios Y tiene Eh ¿Cómo te diré? Decirle que hemos ¿Tiene presión? Ahorita me lo acaba de decir El muchacho Aquí está Y me dice de forma cínica Bueno Lo que pasa es que también Alejandra quería Aquí no es o no se discute Mira Desgraciadamente Aquí no se discute Ya Si los dos se metieron a la cama Eso ya no es aquí Si Si platicabas mucho con él ¿No le dijiste que habrá que ponerse un globito? Mira Mira Este Yo lo único que yo no sé Realmente Tu Tu disponibilidad de platicar conmigo De hombre a hombre Y lo arreglamos Esto A la hora que tú quieras Yo llego el sábado Y desgraciadamente Este Pues Ando trabajando Desgraciadamente No me dedico Ni en estar de huevón Ni en estar Haciendo cosas O sea Yo no puedo Yo platico con él Inclusive Mi esposa ha platicado con tu hija ¿Si? De hecho Este Me cae de sorpresa Cabrón Te lo juro Te lo juro Que me cae de sorpresa Yo hablé muchas veces Yo hablé muchas veces con él Cabrón Digo Oye Respeta Mira esto 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 Lo otro O sea Porque en primer lugar Le digo Este Las cosas no son fáciles La vida no es fácil Entonces todo eso Lo he inculcado Este De verdad No recuerdo tu nombre Porque yo creo que tú me conoces Si 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 Mira Yo soy una persona Que me he dedicado a trabajar toda mi vida O sea Yo no me dedico ni a delinquir Ni a robar Ni a O se nota Pero no con atención a los hijos Disculpame Con tal respeto Espérame Con tal respeto Yo te estoy hablando con todo respeto Yo también estoy hablando con respeto No Porque yo soy No Yo soy el padre de la muchacha ¿Verdad? Oye Permíteme O sea Yo te estoy hablando bien O sea No tienes ni por qué agredirme verbalmente Porque si a eso vamos Entonces Yo no puedo platicar contigo Yo estoy de la mejor disposición Te lo vuelvo a repetir Desgraciadamente está mi esposa Cabrón O sea Yo no puedo Mi hijo no tiene Ni cinco años Ni siete años Para que yo pueda andar detrás de él Si me explico O sea Yo tengo que romperme la madre Para poder Tener Ciertos Comodidades O ciertos lujos ¿Si? Y discúlpame Yo creo que tú eres hombre Y Cada quien busca lo mejor para sus hijos Entonces Tú no me puedes decir Que yo no pude hablar con mi hijo Porque realmente a mí No me conoces Mira Ni me dedico Yo no tomo Donde dice que es positivo Yo no quiero saber nada Porque yo No voy a cargar con esa responsabilidad ¿Si? De que este idiota de Jaime Ha embarazado a mi hija Y él dice Él dice Siempre y sencillamente Yo no fui señor Entonces ¿Qué? Solita mi hija ¿Se metió algo o cómo? ¿O qué? Mira Yo te puedo decir Mira ¿Se embarazó sola? Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No es para que te pongas así Y vamos a hablar las cosas bien Yo te voy a responder Bueno Bueno el teléfono Mencís Bueno Ay cómo eres Estarima pendecuarón ¿Verdad Brandon? A ver ¿Ya está ahí o no? Bueno Buenas noches Buenas noches Hola Hola ¿Cómo está la guerrerense? Bien 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 Aquí ayudándole a hacer la broma A mi hijo Qué bueno Y no le da pena Tener un hijo como Como Brandon Pues no 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 Me siento muy orgullosa De mi hijo Estoy contenta con él Qué bonito Y quiere ayudarle a hacer la broma A su hijo Sí 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 De hecho No sé si escuchó No sé si escuchó Lo que le dije Sí 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 lo escuché Bueno pues usted en su tono Como Imaginemos Le voy a pedir que cierre Poquito los ojos Dulcecita E imagine que realmente Llegar el supuesto Padre junto con la novia Y le dijeran Pues resulta que está embarazada Quiero que me responda Y aquí le voy a dejar a mi chamaca Yo creo que lo tomaría Con un tono de preocupación Molestia O alteración No sé cómo sea el carácter de usted Entonces Pues transmítaselo Como si fuera real Con ese tono Que quiere imprimirle Para que su viejo se enganche Y después él pedirá O por don Alejandro Que soy yo O por su hijo Y ya nos tocará nuestro turno ¿Ok? Sí, está bien Ándele dulce Así que Marcamos muy buenas noches Desde el Panda Cool Center Las bromas están aquí Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Dalila Polanco Les mando un gran beso A todos los que están escuchando Panda Show No le cambien Sigan con nosotros Bye Las bromas en el Panda Show Oh Dios No entró la llamada Voy a volver a intentar Oye, él es camionero Tu viejo ¿Qué hace este? No, no Es comerciante ¿Y qué vende? Este Ropa ¿Ropa? Sí ¿Especial para algo? No, no De todo tipo Bueno Bueno Jaime ¿Qué pasó? Pues no sé por dónde empezar Porque A ver, dime ¿Recuerdas que ya el Brandon estuvo Discutiendo Ajá Sí, sí Me está hablando Y quiere hablar conmigo Pero Dice que estás tú ¿Qué pasas, José? Es que aquí está el papá de Alejandra, Jaime Ajá ¿Y qué pasó? Voy a hablar contigo y conmigo Que porque están mal A ver, pásamelo ¿A quién? ¿Al papá? ¿O a tu hijo? Ajá Al papá Señor Sí, señor Le comunico a mi esposo Buenas noches Buenas noches Alejandro Jaime ¿Señor? Sí, diga, diga, diga Soy el padre de Alejandra Buenas noches Buenas noches Eh, mire Nada más viene aquí a su casa Depositar a mi hija Porque se puso mal y Pues resulta que está embarazada Ajá Yo estoy hablando mucho con Alejandro Porque yo aquí iban ¿Cuántos años ya bastijo? Dos años Y les dije que se cuidaran Tú me conoces a mí, ¿verdad? Estoy hablando Pues no sé si bien y todo ¿Pero eso qué tiene que ver? No, no, no Tú me conoces a mí Porque yo soy una persona Responsable y de respeto ¿Sí? Entonces yo lo único que quiero O sea que Esto lo vamos a arreglar De alguna manera Que podamos Platicar Este Nosotros, ¿no? Desgraciadamente Yo estoy ahorita En la Ciudad de México ¿Sí? Entonces este No puedo hacer nada Yo estoy en cuestión de negocios Pero créeme Que Estoy a la mejor disposición Para escucharte Para podernos a platicar Y Como Como tú quieras Lo podemos arreglar Tú me dices ¿Cuándo y dónde? Y yo llego el párrafo Yo puedo entender todo Mojame Yo puedo entender todo Ajá Y Y si hay educación Y hay respeto Eso Ah Se lo hubieras inculcado A tu hijo Ah, no Mira ¿Por qué? ¿Por qué?